En algún mundo interior donde nadie puede ver Estoy sentado al borde de un abismo No hay duendes ni dragones y mis gritos son las grietas No se escuchan los leones, voy tan solo No salen alas, al parecer las nubes pesan tanta mentira ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Aquí no hay nadie y estoy muriendo Solo nubes negras y no hay firmamento Todo se limita, soy de lodo Mis lágrimas tan secas se convierten en arena Nadie sabe nada de mi vida No salen alas, al parecer las nubes pesan tanta mentira No hay quien me escuche, no hay quien me hable No hay quien me abrace, desde la vida No salen alas, al parecer las nubes pesan tanta injusticia ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Aquí no hay nadie y estoy muriendo Tanto, tanto en mi negro Que en el desierto Nadie me puede superar Leí con tantos besos No hay aún Es muy difícil de pasar Yo lo voy a mil por ciento ¿A dónde vas yo? Yo lo voy a mil por ciento ¿A dónde vas yo? ¿A dónde vas yo? Siento vos Tengo Tengo Dos mil promedios Que están tan negros Y que te pueden enseñar Leí Digo que tengo Yo siempre cremo Lo que es poquito Lo que es poquito Yo voy a mil por ciento atrás Ahora Yo lo sé Yo voy a vivir por siempre ¿A dónde va a ir yo? ¿A dónde va a ir yo? ¿A dónde va a ir yo? Yo voy a vivir por siempre ¿A dónde va a ir yo? Yo voy a vivir por siempre ¿A dónde va a ir yo? 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 Tengo tanto un misterio Yo voy a vivir por siempre ¿A dónde va a ir yo? 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 Gracias por ver el video